Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, muy bien, y ahora nos vamos a comunicar nuevamente con nuestro compañero Willy Quirós. Iba a poner mano a los alfajores, manos a la masa. ¿Tendremos un alfajor Quirós? ¡Ay, qué rico! ¿Tendremos la Quirós? ¿La Quirós? A ver, ya rompió, la tapita se rompió, ya rompió una tapita. ¡Qué bruto que es! Pero hace lío este chico, no lo puedo dejar un rato solo. Es pato criollo, mirá, 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 mirá. Mirá lo que está haciendo, cualquier cosa, cualquier cosa. No, no, ese no va a ser el alfajor, le acabo de pedir por WhatsApp que me traiga dos alfajores. Está preparando ese parado. No me traiga esos rotos, ese es el mío. Es una hamburguesa esa. Willy. Este es el paso uno, mirá. Ese es roto, pero no me lo va a traer a mí, ¿no? Un lujo este, mirá. Mientras está armando, ya probó, ya empezó a probarlo, ya empezó a comer. Porque no es cosa que lo rompa a propósito. No, no estoy trabajando. Acá Agus me contrató un par de horitas por día, así que estamos trabajando. Mirá, acá están los primeros ejemplares. Escúcheme, también tiene que limpiar, ¿eh? Hay que hacer todo el proceso. Se ha rompido. Pará. Bueno, vamos a poner manos a la obra, Capomenos, y que estamos trabajando. Por favor, le pido. ¿Me dejas trabajar, por favor? Lo dejo, lo dejo, lo dejo. Adelante. Bueno, el proceso empieza así, ¿no? Como le mostré. Agus, ya te hice acá como, ¿cuántos vengo haciendo? Como 15, 20, bueno. Se arregló hasta la diferencia. Sí, y después, ¿cómo seguimos, Agus? Ahora tenemos que terminar el baño de estos de pistacho. Agus no lo puede creer. Está pobre Agus. Y ahora podemos... No le ríes el trabajo. Ahí está, vamos a terminar el baño. Estos son los de pistacho que yo ya bañé acá. No, el baño, el baño, el baño, dice el inodoro, la bacha, el baño. Del baño. Ahí está. Pará, mirá. Vamos acá, ¿eh? Ahí está. Ay, qué rico es. Mirá. Este sale con baño doble, ¿eh? Cuidado. Y después hay que darle un toque, Campo Melo, porque hay que sacudir, ¿entiendes? No me vas a traer ese que le pedí, ¿eh? No vas a traerme ese que es cualquier cosa. Es como si no se quisiese manchar. Sí, no se puede trabajar con el reloj. Está con el GPS, ¿qué hace? No me voy a comer a chocolate, ¿eh? Claro, porque con el reloj estoy midiendo el pulso, porque este es un alfajor de alto pulso. Sí se nota. El pulso de Will es tremendo. Ahí está, ¿no? Alto pulso, dice. Impecable, mirá. No, bueno, impecable no es una palabra que aplicaría, pero bueno. No, no, la garrapiñada. Ah, la garrapiñada falta, pará. Escuche bien, no se vas a chupar los dedos, ¿eh? Que queda feo. Ahí está. Mirá lo que es esto. Bien, bien, bien. Una locura, me voy a sacar porque ya estoy laburando hace rato. ¿Qué te va a decir? Este es un alfajor de mi creación, ¿eh? Mirá lo que es. No creo que sea puesto a la venta, no creo que sea puesto a la venta. Pregúntele ahí al amigo. Impecable, impecable. Impecable, escúchame. ¿Cuántos puntos tengo acá? Y te diría que un 10. No, nada. Mirá, perfecto, mirá. Te voy a mostrar, dale. Hay tongo, hay tongo. Con el 3 se lo contrataría. No, no. Con el producto terminado, mirá. De hecho, el mío más grande, ¿eh? Al cliente que va, un pedido acá que tenemos para la avenida de Mayo, ¿eh? Te va un poquito más grande, ¿eh? El alfajor. El de Willy tiene amor igual. Sí, tiene mucho amor, eso seguro. Yo tengo miedo, pero yo le pedí que me traiga dos alfajores. Y bueno. Me da miedo. No, sé bueno, comételo, Willy. Mirá, acá están los dos de Dani. Acá están los dos de Dani. Los que están rotos, seguro. Están chocados. No, pero ¿cómo? Escuchame, es un efecto... Dice Fico que están chocados. No, pero... Roto, dice. Es un efecto quebradizo, se llama, que se usa mucho en la Costa Norte. ¿Qué es la diferencia? ¿Tiene el seguro ese alfajor? De acuerdo. Literal. Claro, escúchame. El efecto masas quebradas se usa mucho en la Costa Norte, en el... Allá por... ¿No? Allá por no. Es buenísimo, es increíble. Por favor, Willy, le digo una cosa. Bueno. Ese muchacho está esperando que termine el móvil para que no le arruine más esa masa. Esa materia prima que tanto cuesta. Bueno. Escuchame, hago no. Pará, me están difamando. Dicen que estás esperando que termine el móvil para que no arruine más alfajores. ¿No es cierto? No, no, no. Está bien. Todo bien. Todo bien. Me dio una mano y hizo alfajores. Todo bien. Mirá, le adelanté. Escuchame, no. Hablando en serio. Este es el proceso inicial como lo mostrábamos. Paso 1. ¿Después dónde vamos después del paso 1? Después del paso 1, sería el paso 2, que es bañar la mitad del alfajor. Vos lo bañás por mitades. Sí, primero baño la mitad, lo apoyo en el papel de manteca. Ahora, cuando está seco, voy a hacer el proceso final que hicimos recién del otro baño. Hacelo, te dejo practicar. Hacelo porque te falta un poquito todavía. Yo porque ya lo hago hace mucho, pero... Ahí, vas. Ves que él tarda más, porque él no está muy canchero en esto. No, él ni se ensucia los guantes, no como usted. ¿Estás agudiendo? Es verdad. Ni se ensucia los guantes, dice. Mirá, ahí está. Mirá, ¿cuál es mejor? El de él. No, no, no. Willy, no competí. No competí. Yo te diría que están... Este es un 9.50. El tuyo es el 10. ¿Te das cuenta? 9.50 es el 10. Bueno, y ahí termina, lo dejamos secar y lo empaquetamos. Lo que hay que resaltar, Abus, es que es todo artesanal. A ver, acá en Butter Queen hacen desde el principio del alfajor, lo completan, lo envasan y hacen también el packaging. Todo lo hacen artesanal acá en tu casa, en familia. Y la verdad es que eso le da también un valor agregado, ¿no? Sí, sí, es todo 100% artesanal. Todo el proceso, hasta el emmanaje, lo hacemos... Yo trabajo con mi mamá, que es mi socia, digamos, también, en el proyecto. Y sí, todo es muy artesanal. Ahí está. Y vos estudiaste la carrera de chef en su momento, que son tres años, ¿no? Hice la carrera de profesional gastronómico en el IAG, Instituto Argentino de Gastronomía. Estaba ahí con Osvaldo Gross, el director de pastelería. ¿Y qué opinan de tu proyecto ahí en el IAG? No, no, yo le... Está contento, le mandé a Osvaldo un día para que pruebe los alfajores, se copó, hizo una historia, todo, así que... O sea, que tiene aceptación en el mundo gastronómico también. Está aceptado, está aceptado, sí, sí, sí. Incluso el de pistacho, el de ganache, todo. Todos, todos, sí, sí, sí. Bueno, Agu, yo lo que te recomiendo como para romper el mercado... No, 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 Agu, escúcheme, Willy... No, Willy, váyase antes de que venga la mamá de Agustín. Llega a venir la mamá de Agustín y ve el desastre que usted ha hecho, como decían en mi época, lo sacan carpiendo. Bueno, no, pero pará, vamos a hacer un alfajor de carne, Agu, vamos a remodelar un poquito. Este va a explotar, sí, dejá toda esta pavada, el chocolate, ganache, todo esto, o sea alfajor de carne, escúchame. la producción que está en el horno vos seguís Dani, que yo acá me encargo la producción que está en el horno nos vemos mañana Willy, lo espero antes a las 4 de la tarde lo quiero acá con mis dos alfajores no chocados es lo único que le pido se fue Willy, ahí quedó, haciendo alfajores que no llegue la mamá de este chico porque lo va a sacar esto se pudre todo, riquísimo como me tenté, que rico un café con un alfajor con este frío dijiste café, no dijiste mate no, no, porque porque el mate se comparte o una leche chocolatada para mojarlo bueno, muy bien señoras y señores día miércoles, día de...